Vale, voy a hacer una colección de vídeos para explicaros de una forma muy rápida cómo podemos preparar cuestionarios online aleatorios, con respuestas aleatorias pero ordenadas por tema de forma que podamos resolver un poco los exámenes finales de las asignaturas de química orgánica en principio no sé si le valdrá alguna otra asignatura pero a nosotros con el aula virtual es muy fácil entonces para poder llevar a cabo esto lo primero que necesitamos hacer es tener un banco de preguntas es fundamental generar un banco de preguntas para cada asignatura si os venís al aula virtual, aquí tenemos el aula virtual, esta es la mía por ejemplo y abrís una asignatura veréis que aparece aquí equipo docente, fichas, información, guía de docentes en ningún lado aquí os va a aparecer el banco de preguntas ¿Cómo aparece el banco de preguntas? Hay que darle a opciones en el momento que le damos a opciones aparece banco de preguntas ¿de acuerdo? y aquí ya podemos entrar a preguntas, categoría, importa, exporta ¿qué es el banco de preguntas? pues a grandes rasgos es como un Roderick pero solo de preguntas tipo test, tipo verdadero o falso, tipo respuesta corta al que los estudiantes, muy importante, no tienen acceso vale, porque claro, si tenemos un montón de preguntas pero los estudiantes pueden verlas si las usamos para hacer el examen va a ser un problema entonces, ¿cómo funciona el banco de preguntas? pues básicamente dices, añadir preguntas, crea una nueva pregunta y aquí tienes todos los tipos, vuelvo a repetirlo venís a banco de preguntas cuando estáis en la asignatura en Google Data le dais aquí a opciones, abajo a la derecha, debajo de vuestra foto y aparece el usuarios, informes, insignias, banco de preguntas una vez aquí podéis darle a preguntas y ya directamente aquí podéis empezar a crear preguntas que entrarán dentro de la asignatura donde lo hayáis creado ojo, el banco de preguntas va por asignatura y por subgrupo no es común entre profesores del A, del B, del C y del D cuestión, creo una pregunta nueva aquí tenemos los tipos de preguntas opción múltiple, esto es el tipo que es normal verdadero o falso, emparejamiento, respuesta breve, numérica bueno, aquí hay un montón podéis mirar, pero básicamente creo que lo que nosotros vamos a utilizar más o yo lo recomiendo utilizar sería la opción múltiple podemos poner hasta 7, 8 respuestas ¿vale? entonces, de esta forma crearíamos y fijaros que aquí hay una y aparece directamente nombre de la pregunta hay que poner un nombre un nombre que a nosotros nos venga bien para identificar más o menos qué es la pregunta por ejemplo Diel Salder pues pregunta Diel Salder aquí va el texto de la pregunta la puntuación esto es la retracción es lo que se les diría después pero todo esto puede saltar y cómo numerar las opciones A, B, C o D como sea podemos hacerlo como queramos pero idealmente si ponéis sin numerar mucho mejor es para que la respuesta A, la B, la C, la... no pongáis nada aparecerá todo y aquí tenemos las cuatro respuestas ¿vale? respuesta 1 respuesta 2 respuesta 3 respuesta 4 respuesta 5 si alguien quiere meter más variables puede añadir más retroacciones ¿qué va a pasar cuando esté bien o no esté? por decir la respuesta está bien la respuesta está incorrecta tal una cosa muy importante cuando se hace esto luego lo voy a volver a contar pero es muy importante hay que decir que una de las cuatro respuestas que ponemos es la correcta aquí se hace poniendo 100% una opción que da este tipo de preguntas es también por aquí una respuesta no está dentro de todo mal por ejemplo esta podría ser 100% esta podría ser 80% como va no te doy el punto entero pero si has marcado esto mal no ibas nosotros normalmente no gastamos eso pero esa opción está ¿vale? entonces así es como se crea una pregunta si nos volvemos locos y ponemos aquí ahora 50 preguntas no vamos a conseguir lo que yo os digo ¿por qué? porque cuando nosotros le digamos al aula virtual créame un cuestionario a partir de las preguntas del banco de preguntas vamos a querer también que no nos las ponga todas en el mismo orden porque si no los estudiantes digamos que se podrían pasar por una línea de whatsapp ahora que estamos en no presencial las respuestas y a pesar de que podemos darles hacer que todo se mezcle una cosa que tampoco queremos es que por ejemplo las preguntas aparezcan mezcladas por bloques y cuando digo bloques digo tema es decir si tenemos el tema 1 vamos a poner en el examen al principio del examen las 10 primeras preguntas del tema 1 luego vendrán 10 del tema 2 10 del tema 3 sucesivamente lo que no queremos es que de repente hay una del tema 5 una del tema 4 una del tema 1 eso no es ideal a la hora de hacer un examen ¿de acuerdo? por norma general solemos preguntar las cosas en el mismo orden que las hemos explicado entonces ¿cómo podemos hacer eso? para eso antes de ponerse como un loco en el banco de preguntas a hacer preguntas ¿de acuerdo? hay que generar categorías vuelvo al banco de preguntas y pongo categorías y aquí empiezan las categorías por ejemplo puedo hacer una categoría que sea tema 1 no tengo que poner nada más ahora puedo hacer otra categoría que sea tema 2 ahora una categoría que sea tema 3 4 porque considero por ejemplo que esos dos temas iban muy unidos no tenían demasiado contenido entonces igual las preguntas van juntas ¿cómo os dé la gana? tema 5 y ahora voy a poner un tema 6 ¿vale? tema 6 ¿cómo se hace? ya os lo he dicho otra vez preguntas no categorías afechir categoría ta 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 tema 6 perdón 6 ya está ¿vale? ahora yo tengo creadas 6 5 categorías pero bueno van por temas ¿de acuerdo? ¿por qué esto es interesante? porque cuando yo vaya a configurar mi examen le voy a decir la idea que tenemos que tener en mente es si yo creo por ejemplo 20 preguntas del tema 1 puedo decirle al aula virtual que para cada alumno me preseleccione 10 random del tema 1 de forma que cada alumno no va a tener necesariamente las mismas 10 y por supuesto no las va a tener en el mismo orden y después de las del tema 1 vendrán 10 del tema 2 y después 10 del tema 3 4 después 10 del tema 5 y finalmente 10 del tema 6 por poner un ejemplo ¿vale? fijaros que las categorías se crean muy fácilmente banco de preguntas aquí tenemos preguntas categorías importa y exporta estos dos lo vemos luego ¿cómo se crean las categorías? así ya está ¿vale? ya tenemos las categorías necesarias creadas ahora cuando vamos a hacer preguntas cuando vamos a hacer una pregunta digo muy bien banco de preguntas pero ¿dónde la quiero meter? en el tema 1 ¿vale? esto es importante ¿por qué? porque ahora voy a meter las preguntas una detrás de otra pero las voy a ir organizando en función de a qué tema pertenecen o temas si tenemos cosas mezcladas esto es el mismo trabajo que no meterlas pero luego nos va a permitir estructurar el examen de una forma mucho más eficaz y a partir de aquí crea una nueva pregunta ¿vale? como opción múltiple ¿vale? entonces esto es lo primero y fundamental una vez tengamos esto aquí muchos de vosotros habréis dado cuenta que hay una cantidad de trabajo a hacer bastante elevada porque claro si queremos meter 20 preguntas por tema son muchas el banco de preguntas es interno a cada subgrupo de cada asignatura con lo cual hay dos formas de hacer esto de forma colaborativa con un compañero o compañera del departamento de asignatura como queráis la primera opción es agregarlo a tu aula virtual invitarlo a la asignatura esa es una opción es una opción bastante eficaz ¿cómo se hace esto? volvemos al curso equipo docente aquí vemos que bueno este es porque es una asignatura opciones usuarios usuarios inscritos y aquí a la derecha inscribir usuarios aquí es donde podemos poner a otro profesor yo por ejemplo querría poner a María que era la otra profesora de química biológica González y hay que dejar que aparezca vuestra cara la cara o la cara o el mail correcto veis aquí pone ya sabe María González Déjar que es la profesora del grupo B de química general para los biólogos ¿de acuerdo? una vez hecho esto la tenéis que poner como profesor profesor pero no el profesor no editor profesor de esta forma ella va a tener acceso a toda nuestra aula virtual con todo el material pero también a editar el banco de preguntas le dais a escribir y automáticamente la escribirá esa es una opción ¿de acuerdo? que yo creo que es la mejor porque nos permite trabajar todos con el mismo la otra opción es exportar el banco de preguntas es decir yo he creado un banco de preguntas y quiero compartirlo con alguien esto vais a tener que hacerlo sí o sí no para compartirlo sino porque es la mejor forma de tener una copia de seguridad del banco de preguntas voy a cambiar de asignatura porque en esta no tengo preguntas puestas ¿vale? química orgánica grupo C aquí vuelvo aquí a la derecha opciones banco de preguntas exporta ahora yo voy a decir quiero exportar aquí de repente me da le he dado a importar no quiero exportar quiero sacar las preguntas que yo tengo en mi banco de preguntas para enviárselas a un compañero o para tener una copia de seguridad lo más importante uno elegir el formato de Moodle porque nosotros solo trabajamos en Moodle con lo cual ese es el formato y seleccionáis por ejemplo que tema queréis exportar esto corresponde a la química orgánica 3 esos números son preguntas random que he puesto no son las preguntas de verdad pero por ejemplo imaginemos que yo quiero exportar el tema de heterocíclica con 40 preguntas doy aquí incluo la categoría incluo el contexto al ficher dadle que sí a todo y hacemos exportar seguro que quieres de tal sí por supuesto y este archivo que va a abrirse ahora tenéis que guardarlo ya está os aparecerá aquí ha bajado esta es la carpeta de descargas este es el fichero ese fichero no hay que abrirlo ese fichero no hay que gastarlo para absolutamente nada ¿vale? este es el fichero en el que se lo podemos enviar a alguien a otro profesor o profesora de otro grupo para que incorpore las preguntas a su arla virtual ¿y cómo lo va a hacer él? o ella mediante importar importar ahora aquí hay que volver a coger el mismo fichero formato Moodle y coger el fichero lo ponemos aquí este es el fichero que hagamos y aquí en parámetros generales es donde podemos decir, eh, méteme este fichero en este en esta categoría por ejemplo si yo las preguntas van a una categoría que por ejemplo es tema 3 heterocíclica pues es perfecto pero si por alguna razón yo ese tema lo he dado en otro momento y para mí es el tema 4 o cualquier cosa lo que tengo que hacer es seleccionar el tema que toque y quitar estas dos de esa forma las preguntas van a decir vale, vale, vale vamos al tema 4 del nuevo ordenador vale errores y la cualificación era todo perfecto y dices importa y ahora de repente se han incorporado 40 preguntas al fichero venís a las categorías y veréis que yo pericíclicas ahora tengo 81 preguntas no tengo 81 preguntas es que esto solo lo he ido poniendo ahí preguntas una detrás de otra vale esta es la mejor forma que hay para compartir y tener copia de seguridad aunque yo personalmente os recomiendo que os deis de alta todos en una aula virtual y empecéis a trabajarlo todos de forma conjunta pues que cada uno suba las del tema 1 otro las del tema 2 otro las del tema 3 que no queréis hacer eso lo podéis hacer de forma independiente cada uno en su banco de preguntas y después compartirlo pero digamos que mucho ojo con las categorías ¿de acuerdo? porque cuando lo importéis pues igual las podéis mezclar y si las mezcláis pues igual os toca borrar las que no tocaban pero bueno básicamente esa es la mejor forma de gestionar el banco de preguntas ¿de acuerdo? muy bien pues paro este vídeo y luego os digo seguimos con el siguiente ¡Gracias!